Hola que tal, Tsenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks para el evento de duelos especiales con decks de leyendas Y bueno, aquí se va más abajo, aquí van a encontrar la lista de las reglas Y bueno, primero vamos a empezar diciendo como son las reglas por si ustedes se quieran armar alguno de estos decks de leyendas Lo primero es elegir al personaje que más les guste, que quieran jugar con él Por ejemplo, yo aquí tengo al personaje de Kalin Kessler y aquí me están diciendo que no cumplo con las reglas necesarias No cumplo con las cartas necesarias, tampoco las cartas elegibles Entonces lo que voy a hacer es irme a su nombre, Portador Oscuro Kalin Kessler Y aquí me dicen las habilidades que puedo usar o, si lo prefiero, no usar ninguna habilidad Aparte de eso, más abajo me dicen la carta que sí o sí debo de tener en el deck En este caso es Kapak Apu Puede ser que algunos personajes te digan de que, oye, tienes que usar tal, tal y tal carta O también, si son cartas repetidas, por ejemplo, si me pidieran 3 copias de Kapak Apu Me pondrían 3 veces a Kapak Apu O sea, no me pondrían Kapak Apu por 3, sino 3 veces la carta de Kapak Apu Ahorita lo vamos a ver con el dragón blanco de ojos azules Y aparte de esta me piden 3 cartas elegibles Si fijan, dice cartas elegibles slash 3 Eso quiere decir que entre esta lista tengo que elegir 3 cartas Ya se hace cartas diferentes o una misma carta por 3 o cualquier combinación de ellas Entonces, ejemplo, puedo elegir por 3 esta cosa Si es que tuviéramos por 3, claro O puedo elegir de que una de estas, una de estas o una de estas y así Pero bueno, ese es un pequeño ejemplo El resto del deck puede ser lo que tú quieras O sea, lo puedes rellenar con lo que tú quieras Sea un deck meta donde nada más te van a estorbar esas 4 cartas O, pues, hacer un deck en torno a lo que le estás metiendo Ahí ya dependerá de ti Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que son los mejores decks para este evento Y bueno, esto lo voy a hacer en base a el meta actual O sea, los mejores decks que hay hoy en día en el meta Cómo se relacionan con estas nuevas reglas Y cuáles son los mejores que quedan a base de las reglas Pues bueno, en primer lugar tengo 2 decks, la verdad O sea, los tengo en el mismo rango prácticamente El primero de ellos es el de dragón blanco de ojos azules Este te obliga a tener 3 dragones blancos Lo bueno es que en el deck meta de dragón blanco de ojos azules Aquí estará apareciendo en la parte izquierda de la pantalla Un ejemplo de él Y lo bueno es que este deck ya lleva 3 dragones blancos de ojos azules Y también necesita una carta más De las cuales, pues de hecho sí usa varias de esas cartas De hecho usa 3 de las piedras blancas de los antiguos Y aparte también usa los espíritus de dragón blanco Entonces, cumple con todas las reglas No tienes que meterle ni una sola carta extra Y además, la habilidad que usan normalmente es Ya sea tumbas selladas o paliza Entonces paliza es una de las habilidades que podemos meter Así que prácticamente queda exactamente igual Lo único es que como es dragón blanco A veces se briquea Pero bueno, ya con las piedras de los antiguos No es tan briqueable Entonces, pues bueno Siento que es de los mejorcitos Y también como primer lugar Estoy poniendo a el dragón negro de ojos rojos Ahora aquí yo siento que es un poco más poderoso Por el hecho de que se defiende muy bien Este deck de dragón negro de ojos rojos Aquí está apareciendo el ejemplo Lo único que necesitas es un dragón negro de ojos rojos El deck generalmente lleva dos Aparte de eso necesitas ya sea otro dragón O dragón de metal Que precisamente esto es algo que sí lleva el deck Y ya con esto ya tienes todo Pero aparte, pues también va a estar la fusión También va a estar la perspicacia Entonces, de que cumples con el deck Cumples con el deck Así que está perfecto Y bueno, la verdad es que lo iba a poner como número uno Pero la razón por la que lo estoy poniendo también más abajo Es por el hecho de que no tenemos una habilidad Normalmente igual se usa con paliza O con tumbas selladas Pero en este caso Joy no tiene ninguna de esas habilidades Por lo tanto, tendremos que ya sea usar refuerzos Para sacar alguno de los monstruos guerreros O también con valor Igual va a haber gente que use campos de guerreros Simplemente para tener una habilidad y ya Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien La verdad es que incluso el deck se puede mover sin habilidad Igual que el del dragón blanco No hay tanto problema Y bueno, luego como tercer lugar Tenemos a el de Neos Aquí por suerte la única carta que te piden es un Neos Y luego aparte también puedes meter tres fusiones de Neos Y listo, ya con eso ya completas todo También puedes meter el otro Neos Que obviamente vas a tener Dos Neos y tres fusiones de Neos Entonces ya tenías cinco cartas Ya cumples con todo Y ya puedes rellenar con lo que tú quieras Ya sabes que el deck de Neos Se puede combinar con muchísimos decks Así que creo que este deck va a ser uno de los más usados Siempre y cuando hayas comprado las tres estructuras Lo único es la habilidad Algunos usan Neos espacio o robo milagroso O incluso donde habitan los héroes Yo creo que la más usada va a ser robo milagroso Simplemente para poder tener más cartas de robo y listo Pero bueno, como dije Creo que este va a ser uno de los decks más usados Debido a que el Neos se puede combinar con prácticamente cualquier cosa Entonces cualquier deck meta lo puedes poner aquí mismo Y luego como cuarto lugar Tenemos al Dr. Billian Crowler Lo estoy poniendo como cuarto lugar Porque aquí sí debes de meter una carta Que no está normalmente dentro del deck Que es el Golem de Mecanismos Antiguos De hecho ya la gente ya está optando por no tener tres reactores Si nada más tener dos Aquí es donde la gente va a elegir Si nada más dejar un solo reactor y meter un Golem O lo que yo recomiendo es dejar los dos reactores Y meterle el Golem como extra Así como antes tenías tres reactores Ahorita vas a tener dos reactores y un Golem Eso simplemente para no perjudicar tanto el deck Ya que lo que sí quieres es tener uno de estos dentro del deck Para poderlo convocar usando el efecto del pueblo mágico Y así no tener que estar convocado desde la mano Y así poder también destruir otras cartas Digo, el reactor es el más importante También puedes convocar a este güey Pero pues prefieres aprovechar el efecto en un reactor, ¿no? Y bueno, por eso es que lo estoy poniendo como cuarto lugar Porque si tienes que meter una carta que no es tan necesaria Como habilidad tenemos la habilidad de los Mecos Que esa ya se usa, entonces no hay tanto problema Y bueno, aquí ya se habrán dado cuenta que En estos cuatro decks son puramente decks de estructuras Todas estas cosas son de estructuras De hecho creo que Konami lo hizo así a propósito Pero bueno, ahorita les voy a recomendar algunos decks free to play O bueno, entre comillas free to play El primero yo creo que sería el de el mago oscuro Yo creo que se va a usar más con arcana Ya que ese tiene as en la manga Y te permite empezar con sí o sí un mago oscuro en la mano Y ya con eso puedes usar la navegación del mago Para convocarlo de un jalón Pero bueno, la navegación del mago precisamente es una carta UR De caja pequeña, sí Pero una caja que muchos no abrieron Entonces, pues sí, es una opción Que si tú la tienes Pues tal vez sea la mejor como deck free to play Y bueno, ahí ya tienes mi cuchillo Es ataque de magia oscura Cortina al mago Y magos oscuros Así que de que lo llenas, lo llenas Entonces está perfecto Igual lo puedes usar con Yami Yugi Si es que lo quieres Eso más bien sería para cambiar de habilidades Por si quieres robo del destino O no sé, alguna otra Y el segundo deck free to play Sería el de Yuvel De hecho aquí es donde dije Konami sí quiere que usemos cosas de paga Yuvel te obliga a usar el primer Yuvel El segundo Yuvel El tercer Yuvel Y aquí yo dije Seguramente van a poner como opción Otra copia de alguno de los Yuveles Pero no, pusieron sus recompensas Simplemente sus recompensas No hay ni un solo Yuvel Eso fue lo que más se me hizo raro Y fue como que ¿Por qué no pusiste otro Yuvel? Ya con eso no habríamos tenido que Cambiarle nada al deck Pero bueno, ni modo Prácticamente tendrás que meterle Una carta que si te estorbe Cualquiera de estas cartas Yo creo que la mejor cita sería El serpenteador de la tumba O si quieres hacer un deck Sida El loto y le das posición a tu oponente Pero bueno Ahí ya dependerá de cada quien Yo creo que este va a ser El deck más usado para los free to play O sea, para los que no quieran estar Ni un solo peso en el juego Esto va a ser lo más usado Y bueno De ahí en fuera Otras opciones free to play es Usa tu deck meta Simplemente le vas a tener que meter Algunas cartas Que no son tan útiles Ahí tú puedes elegir algunas Ejemplo, a algunos les gustan los roids Entonces yo creo que van a usar los roids Además que te pueden servir Algunos de estos roids Este puede atacar Y se aumenta ataque Este puede destruir monstruos En modo defensa Este puede atacar directamente Y luego se pone en defensa Entonces Por ejemplo Los roids Son un deck decente Y también tenemos Por si no quieren poner Tantas cartas Tristan Taylor Tristan Taylor No tiene absolutamente Nada bueno Pero Es el único con 3 cartas Todos los demás Si o si Debes de meter 4 cartas al deck Pero Tristan no tiene 3 Pero bueno Como dije De ahí en fuera Pues usen lo que ustedes tengan Ya saben que El deck número 1 ahorita Es Los subterror Entonces puedes usar Lumis y Umbra Lo único es que te van a estar Estorbando Estas 4 cartas Pero bueno Ahí ya dependerá De cada quien Esas son Mis recomendaciones Para este evento Espero les haya servido Si así fue Recuerden Compartir este video Con sus amigos Para que También sepan Más o menos Que usar En este evento Y lleguen Rápidamente A reír de los duelos Saquen sus gemitas Y listo Se olviden del evento Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal